Vamos a estar discutiendo una orden que acaba de salir del negociado de energía que básicamente le está diciendo a la autoridad de energía eléctrica a través del UMA que muestre causa en un antes del 13 de enero por la cual el negociador no deba recuperar un dinero. Ya en un momento le digo de qué estamos hablando y también vamos a dialogar con el todavía jefe de la Guardia Nacional y más adelante estaremos hablando con el senador Juan Zaragoza y el anuncio de su aspiración a la gobernación por el Partido Popular Democrático y también vamos a estar tocando varios casos comunitarios y como todos los martes siempre tengo a mi panel político. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad. Dígame la Verdad Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ya mismito vamos a hablar un poquito más en profundidad sobre una resolución que salió del negociado de energía. Básicamente lo que se está buscando o lo que ordena el negociado es que la autoridad a través del UMA tiene que mostrar causa en o antes del 13 de enero del 2023 por la cual el negociado de energía no deba recuperar del consumidor durante la próxima reconciliación. Recuerde que cada tres meses el negociado de energía evalúa el costo de energía ya sea por mediante de compra de combustible. Podemos ver un ahorro en ese trimestre como podemos ver un alza. Eso ocurre cada tres meses en la actualidad. Así que lo que está diciendo es el negociado muéstrame causa por la cual no debamos recuperar a través del consumidor. O sea, en otras palabras, aumentarle la tarifa al consumidor por ese trimestre durante la próxima reconciliación. Estamos hablando de los 34 millones que incluso está en disputa en estos momentos entre energía eléctrica y New Fortress. En un momento dado, New Fortress no suplió el gas requerido por contrato por un tiempo. Creo que fue como entre noviembre o septiembre por más o menos como un periodo de cinco a seis meses que no se suple ese gas. Y la autoridad de energía eléctrica tuvo que utilizar petróleo en vez de gas natural. Así que eso conllevó un gasto para la autoridad de 34.5 millones de dólares. Y recuerde que las unidades de San Juan 5 y 6 operan a base de gas natural. Así que ya mismito vamos a profundizar un poquito sobre ese tema. Así que, pero mientras tanto vamos a hablar con hoy todavía jefe de la Guardia Nacional. Me da risa porque ayer yo estoy cerrando el programa y me llega su carta de renuncia por otras vías. Y yo, adiós, ¿qué pasó aquí? Y pues ayer cerré el programa con eso y hoy pues abro también el programa con esa salida. Hay muchos rumores corriendo. General, primero, buenos días y gracias por estar aquí. Me hizo llegar al estudio. Buenos días, Mili. Y buenos días a todo el pueblo de Puerto Rico. ¿Esa salida? ¿Sorpresiva? Retiro. Retiro. No, ya, Mili. Son 38 años de servicio. Toda mi vida hemos estado en las Fuerzas Armadas en distintas fases. Tanto en el Pentágono, después de los ataques del 9-11. Estuvimos en Irak 2010-2011. Entonces regresamos a Puerto Rico para apoyar a nuestros padres. Mamá tiene o tenía, acaba de fallecer, Parkinson por 32 años. Papá ya una edad avanzada. Y nos ha tocado trabajar todas las emergencias que ha vivido el pueblo de Puerto Rico, por lo cual estamos bien agradecidos. Yo creo que las misiones más importantes de mis 38 años de carrera han sido todas estas emergencias. Poder ayudar a Puerto Rico en tiempos de necesidad, huracán María, terremotos que nunca habíamos vivido en los pasados 100 años, preparación de pandemia, vacunación de todo el pueblo de Puerto Rico, convirtiéndonos en el primer territorio o estado de mayor porcentaje de vacunación, han sido bien gratificantes. Así que entramos en una próxima etapa. Me han hecho abuelo ya por partir de doble. La primera nieta nació el 24 de diciembre pasado y la segunda hace cinco días. Uno en California, otro en Nueva York. Así que queremos tener más tiempo, mi esposo y yo, para entrar en esa nueva etapa familiar y compartir más con nuestros nietos. ¿Qué fue determinante? ¿El fallecimiento de su santa madre? Pues no le esperábamos. Uno, aunque mamá estuvo con Parkinson 32 años, a veces uno es egoísta y uno cree que los padres van a estar ahí por siempre para uno. Y pues a uno trata de prepararse. Nos cogió de sorpresa en el sentido de que estábamos en Nueva York visitando a la primera nieta cuando recibimos la noticia. Así que ese mismo día regresamos a Puerto Rico para coordinar todo. Pero una de las grandes razones era compartir con los nietos y poder también tener más tiempo para ocuparnos de la salud de mamá. Le damos gracias a Dios que estuvimos aquí los últimos 12 años. Yo soy el único hijo que está en Puerto Rico. Así que tuvimos la oportunidad de darle una mejor calidad de vida a mamá en esos 12 años y estar ahí con ella. Así que ahora pues, hacer abuelito es lo que queremos ser. ¿No hubo ningún tipo de presiones por parte del gobierno para que usted adelantara su retiro general? No, 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 no en lo absoluto, Mili. Para nada. Yo amo mi trabajo. Trabajar con los hombres y mujeres de la Guardia Nacional de Puerto Rico y he trabajado en distintas organizaciones de las Fuerzas Armadas. No hay hombres y mujeres con mayor compromiso que los hombres y mujeres de la Guardia Nacional de Puerto Rico al servicio de Puerto Rico y en la defensa de nuestra nación. Así que para mí ha sido un honor súper gratificante. Para nada. Tomamos esta decisión, la veníamos analizando. Como sabes, ya me había retirado después de María, pero regresamos con un propósito. Como jefe de la Guardia Nacional. Como regresamos con un propósito después de unas situaciones difíciles que vivió nuestra Guardia Nacional y que no eran ejemplos de los hombres y mujeres de la Guardia Nacional. Así que nos dimos la tarea de sacar las papas podridas del saco y quedarnos con la institución que es. Si te acuerdas aquellos famosos vagones corriendo y gente que recibía doble paga de San Juan, te acordarás de esos hechos. No, me acuerdo y no sé en qué finalmente quedó porque también se hablaba. Fuera de la Guardia Nacional. Claro, pero también hubo referidos. ¿Eso en efecto se siguió investigando, general? Bueno, lo que tengo entendido, hubo unos señalamientos de ética gubernamental, unas multas que se asignaron y hubo unas apelaciones. Hasta ahí llega la información que tengo. Y estamos hablando, para traer un poco en contexto a quien esté sintonizando en este momento, porque durante el paso del huracán María, pues hubo lamentablemente personas dentro de la Guardia Nacional que utilizaron y creo que se quedaron con generadores. Es lo que tengo entendido según mi memoria. Si no, me da un poquito de refresh. Y eso se estaba indagando. Y no es un generador que no debía en casa de unas amistades en Trujillo Alto. Eso se hicieron los debidos procesos de investigación, igual que lo de la doble paga del exalcalde Jorge Santini y lo de los vagones y los debidos referidos a la autoridad. ¿En qué quedó lo de Santini? O sea, de esa doble paga. Lo que te decía, hubo unos señalamientos por ética gubernamental y lo último que tuvimos conocimiento es que hubo unas apelaciones a esos señalamientos. Así que el alcalde está apelando esa determinación. Eso es mi entendimiento. Y el alcalde entonces recibió, de acuerdo a la investigación que ustedes hicieron, una doble paga. Bueno, eso es parte de la investigación. Él estaba cobrando en su estatus militar y pues tenía contratos de servicios profesionales en el Senado de Puerto Rico. Así que eso era parte de la investigación. Nosotros lo referimos porque no nos competía a nosotros. ¿Pero el referido solamente fue ética o también a otras autoridades? El referido fue ética y también fue a las autoridades federales porque cuando hay una emergencia se activa el fondo de emergencia estatal. Por lo tanto, la paga que recibe el personal de la Guardia Nacional inicialmente es una paga estatal. Pero como entra el porcentaje de reembolso que establezca el presidente de los Estados Unidos, entonces se convierte en dinero federal. Por eso también había que referirlo a las autoridades federales. ¿Y desde ese entonces, general, que usted refirió eso a las autoridades federales, le han solicitado más información, lo han entrevistado usted relacionado a esos casos? No, no, solicitaron pues la información de lo que son las nóminas de paga y eso fue todo lo que solicitó ética gubernamental y siguió su causa. ¿Pero el gobierno federal como tal? También, lo mismo, lo que eran las nóminas pagadas. Ok, pero fuera de eso no le pidieron más. Los informes de asistencia. No, parte de eso no. Luego de esa situación en la Guardia Nacional, ¿otras situaciones que hayan surgido, que hayan tenido que investigar? No, muchas emergencias. Continuamos después con un terremoto que impactó sobre 10.000 ciudadanos en la zona sur, que estuvimos apoyando y trabajando con agencias estatales y federales en la localización de todas estas familias. No habíamos acabado con los terremotos, que ya venía la pandemia del COVID-19, todas las medidas de salubridad preventiva que se establecieron, incluyendo todos los chequeos médicos en los distintos puertos, aeropuertos de Puerto Rico, los hogares de envejecientes y la planificación de cómo íbamos a trabajar apoyando al Departamento de Salud y todo lo que contenía la logística de recibir, almacenar, distribuir todas las vacunas de Puerto Rico. Créeme que dormimos bien pocas noches, porque a veces suelo ser bastante intenso en mi trabajo, y había que trabajar toda la logística, aprender qué era lo que estaba haciendo Pfizer, qué es lo que estaba haciendo Moderna. Toda la logística que se requería, unas vacunas menos 20 grados, otras vacunas menos 90, los ultra cold freezers que se requerían, no los podías traer por barco, así que no hubiesen estado disponibles en Puerto Rico. Puerto Rico se hubiese atrasado meses la vacunación, hasta que logramos conseguir esta compañía en Ohio, y fueron las máquinas que adquirimos, que tú podías graduar la temperatura, cómo establecer la logística de distribuir. Nosotros teníamos 54 rutas diarias que salían a distribuir en Puerto Rico, y ese esfuerzo con lo que es el Departamento de Salud, con instituciones sin fines de lucro como es Voces, las clínicas 330 fueron claves en la vacunación. La Guardia Nacional vacunó a todos los empleados gubernamentales, estatales y federales. Departamento de Educación, el gobernador Pedro Pierluisi nos dio la tarea de en mes y medio vacunar 70 mil personas del Departamento de Educación para comenzar la escuela. Misiones que se lograron, y otras, huracanfiona, estuvimos hasta recogiendo gomas, Mili. Sí, bueno, hubo issues también ahí con eso del recogido de las gomas. Nosotros vinimos a resolver y faculta al gobernador de Puerto Rico. Sí, ese esfuerzo que se hizo de la Guardia Nacional para recoger todas esas gomas cuando de momento vivimos. Todo esfuerzo que sea dirigido a velar y salvaguardar la salud de nuestro pueblo, vale la pena. Las gomas había que recogerlas porque se convierte en un riesgo de salubridad, donde nosotros aquí llueve, se almacena el agua, mosquitos, dengue, etc. O sea, todo esfuerzo por servir al pueblo de Puerto Rico, claro que vale la pena. Voy dirigido a entorno porque la Guardia Nacional en muchas ocasiones tuvo que entrar a hacer funciones que le tocan a las agencias del país. Y lo que demostró es que las agencias no estaban funcionando y haciendo su trabajo y tuvo que entrar la Guardia Nacional a resolver. Y esa es una de las facultades que tiene el gobernador del Estado y Territorio de activar a su Guardia Nacional, al cual somos 54 estados y territorios, para apoyar. Esos son las famosas misiones estatales. Y nuestra Guardia Nacional dice siempre presente, estamos listos. Y ese es el compromiso que te hablaba, Mili, de los hombres y mujeres de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Tú los ves incansablemente trabajando cuando hay una emergencia para ayudar a nuestro pueblo. También con esto de las vacunas, sé que se logró mucho, pero también hubo roces con el Departamento de Salud, como recordará. Mira, en todas las misiones, todas las respuestas de misiones, y te lo dice alguien que hemos trabajando crisis, posiblemente toda mi carrera militar, incluyendo 9-11 después en el Pentágono, siempre va a haber una dinámica operacional porque tú estás respondiendo en una emergencia y tú tienes que tomar decisiones. Y no puedes tomar decisiones tardías con 100% de información. A veces hay que tomar decisiones con 50%, pero tienes que tomarla. Así que siempre va a haber una dinámica operacional donde, pues, se puede interpretar que hay un roce o algo, pero realmente no. Es el deseo de muchos jugadores de equipo tratando de dar las mejores soluciones por el bienestar de un pueblo. ¿En qué quedó aquella situación que, verdad, y yo sé que usted lo reconoció, que fue un error de que se vacunaron a menores de 11 años, si mi memoria no me falla, que no estaba permitido en aquel entonces? 83 niños, muchos de ellos faltaban días para cumplir ese proceso o cuestión de semanas. Además, fue una deseación de apreciación. El doctor que teníamos en ese centro de vacunación, Happens to Be, que era un pediatra. Inclusive fue profesor de la doctora del Departamento de Salud. Así que, porque a veces, y tú que tienes una niña, el crecimiento de los niños varía. Y hay niños que vienen rompiendo esa variante de crecimiento por encima. ¿Qué se hizo? Obviamente, reconocimos el error, y los errores de la Guardia Nacional son errores de este servidor. Las cosas buenas que hacen los hombres y mujeres, esa es mi Guardia Nacional de Puerto Rico. Nosotros inmediatamente nos comunicamos con los 83 padres, estuvimos en comunicación y visitándolos directamente para ver si había algún efecto secundario en esas próximas semanas. Y todo se resolvió para bien. Ninguno de los niños experimentó un efecto secundario y se vacunaron. Hay que recalcar que fue un acuerdo mutuo, porque los padres tenían que dar una certificación. Sí, que los padres firmaron. Y tenían que dar una aprobación. Claro. No fue que se vacunaron al gareto. Oye, yo papá quiero vacunar a mi niño. Estoy en una emergencia que está muriendo gente. Yo quiero proteger a mi niño. Así que eso se salvaguardó y se corrigió. Ok. ¿Qué sin sabor se lleva a su salida? Nos llevamos muchas cosas bonitas. Yo sé que se lleva cosas bonitas porque logró resolver muchas. Es que yo no le puedo llamar sin sabores, Mili. Lo puse bonito. Con 38 años bregando crisis, es parte del trabajo. Así que no son sin sabores. Muchas experiencias, muchos conocimientos adquiridos. ¿Qué aprendió en este tiempo que estuvo como jefe de la Guardia Nacional? Porque no es lo mismo estar allá que estar acá en el ámbito. Sí, porque la política de alguna forma u otra. Bueno, ese es el mayor de los retos. Acuérdate que mi carrera militar, 38 años, la mayor exposición a un gobierno, ya sea el gobierno de Puerto Rico o cualquier gobierno, han sido estos cuatro años. Como jefe de la Guardia Nacional porque tú eres parte de un gabinete gubernamental y hay un plan de trabajo. Así que el mayor de los retos fue aprender a trabajar en equipo dentro de esa dinámica de grupo donde la política pública ejerce un gran ejercicio. Pero aprendí muchísimo, aprendí a conocer a los 78 municipios de Puerto Rico de la A a la Z. Me puedes preguntar de tu barrio Ángeles en Utuado y conozco y te puedo decir hasta donde está la cancha. Porque allí repartimos comida y repartimos agua. Pero el reto mayor puede ser ese, manejar la dinámica. Aprender a manejar lo que es la política pública y gobernar. Bueno, trabajar 78 alcaldes, pues es un equipo, una manera de trabajar de cada alcalde distinta. Así que nosotros vamos en apoyo a ellos. Nosotros tenemos que trabajar cónsonos con ellos. Así que es algo de cómo uno se integra a esos esfuerzos de cada alcalde, a esos esfuerzos de cada agencia, porque cada agencia tiene su jefe. Nosotros vamos a apoyarlos. Me dijo al principio de la entrevista cuando le pregunté que usted se retira porque así usted lo decidió y que nadie le pidió retirarse antes. Hay muchas personas que piensan que usted va a correr para un cargo público, para un cargo político. Nosotros vamos a correr, mi esposa y yo, para ser abuelos exitosos y disfrutarnos de nuestros nietos. No está en mis pensamientos, ni de mi esposa, que tomamos las decisiones en equipo junto con mis hijos. No, estamos bien contentos y bien satisfechos de haber servido bien al pueblo de Puerto Rico. Misiones y situaciones críticas de emergencia, pero muy gratificantes. Así que la política no está sobre la mesa. No está sobre la mesa. En ningún aspecto. ¿Está descartada? En ningún aspecto. Totalmente, mire, totalmente. ¿Le han hecho el acercamiento? Sí. Pero no es la decisión. Jennifer González le hizo el acercamiento general. No, no vamos a entrar en personas, no creo que sería correcto. Pero lo mismo que te estoy expresando a ti y al pueblo de Puerto Rico. ¿Pero lo hicieron acercamiento una vez o varias figuras le han hecho el acercamiento? Me han hecho el acercamiento varios líderes de Puerto Rico. ¿Que ocurra tal vez para un cargo en la legislatura? ¿Qué cargo? De verdad que no me gustaría entrar en ese aspecto porque no lo he considerado, lo discutí con mi esposa. ¿Pero lo llegó a pensar? Sí, ciertamente. ¿Qué le dio su esposa? Mira, muchachos, para allá no mire. Mi esposa igual que yo, estamos muy contentos de tener estos dos nietos. ¿Tienes juego de pies ahí? Así que, no, 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 firme los pensás. No, Mili, tú y el pueblo de Puerto Rico me conocen. Yo soy una persona que tomo decisiones y vamos hacia adelante con esas decisiones. Así que, descartado, aspirar a un cargo. Totalmente, totalmente, totalmente. Ahora lo que queremos es ser abuelos y disfrutarnos de eso. La vida militar no es fácil, Mili. Y los militares que me están escuchando lo saben. Muchas veces estamos fuera en misiones en distintas partes del mundo. Nos perdemos cumpleaños, aniversarios. Nos perdemos poder estar más tiempo con nuestro padre, devolverles ese apoyo. Así que, yo quiero devolverle esa calidad de vida a mi familia y tener 100% de mi tiempo para que estemos juntos. Que no me vaya a tocar con la sorpresa que de momento usted está haciendo un anuncio con la papelita con alguien. Mili, somos decididos, créeme. Tomamos una decisión y morimos con la decisión. Porque en la vida hay que tomar decisiones y hay que ser consciente de qué pesa más. Y en este momento la familia es lo que pesa y es lo más importante. Ese es el sentimiento que uno se va a llevar de haber servido bien a la familia. Ya servimos bien a Puerto Rico, ya servimos bien a nuestra nación americana en defensa de la democracia. Ahora tengo que asegurarme de servir bien a mi familia y honrar a mi familia. Bueno, yo puedo entender ese detalle, ¿verdad? Que la familia siempre es primero. Bueno, yo puedo dar fe de eso. General, le deseo mucho éxito. Hoy es su último día como tal como jefe de la Guardia Nacional, pero, bueno, conocemos de la época de María, así que yo le deseo el mayor de los éxitos. Gracias a ti por la oportunidad que siempre nos diste de llevar el mensaje al pueblo de Puerto Rico en respuesta de emergencia de cómo iba a llegar la ayuda, qué se estaba haciendo, y felicitarte a ti y desearte mucho éxito a ti y a tu esposo porque son personas que llevan la noticia y mantienen a nuestro pueblo informado y eso es lo importante. Pues no se me vaya para que escuche que por ahí tal vez viene otro azote en la factura de la luz, pero quiero darle los buenos días al licenciado Rolando Emanueli. ¿Cómo estamos, licenciado? Muy bien, Mili, y un placer de siempre compartir contigo en tu programa. Licenciado, comencé el programa adelantando un poco esta resolución del negociado y básicamente aquí lo que está diciendo el negociado es, por favor, Energía Eléctrica y Luma, explíqueme por qué yo no debo pasarle al consumidor el gasto de 34.5 millones de dólares que tuvo que hacer Energía Eléctrica porque New Fortress no suplió el gas como estaba en contrato. Así es, Mili. Es una resolución que el negociado emitió el 29 de diciembre. No obstante, se notificó por la Secretaría en el día de hoy y en esa resolución el negociado hace los cómputos para los ajustes necesarios para fijar la tarifa, los cargos que son variables, que se van ajustando trimestralmente. Sí, lo que pasa cada tres meses. Exactamente. Y en esta resolución, pues el negociado apercibe a la autoridad y a Luma que tienen que mostrar causa por la cual el negociado no deba recuperar de los consumidores la suma de los 34.5 millones de dólares que son los costos en exceso que tuvo que incurrir la autoridad de Energía Eléctrica por razón de que New Fortress Energy falló en sus obligaciones de suplir gas natural para las plantas 5 y 6 de San Juan, de la planta generatriz de San Juan. Y eso obviamente lo que implica es, en lo que se estuvo difiriendo, lo que hacía el negociado era, mira, no es tan suplir gas natural, pues vamos a computar cuánto es eso, pero no lo vamos a incluir en el ajuste trimestral en este momento. Pero ya el negociado le dijo a Luma y a la autoridad que tienen que decir qué va a pasar con eso. Y eso crea otros problemas, porque sabes que esa compañía es matriz de Genera PR y en ese sentido hay una reclamación que tiene la autoridad de Energía Eléctrica contra la matriz de Genera PR y una de las condiciones del contrato es que no haya pleitos entre las partes, que no haya conflictos de interés. Bueno, aquí el director de Energía Eléctrica dijo que eso todavía se estaba viendo en disputa, así que hay que esperar que se resuelva esa disputa mientras el negociado está pidiendo acá esta otra información, licenciado. Sí, el negociado le dio hasta el 13 de enero, ya hace unos días atrás, para que la autoridad a través de Luma muestre causa por la cual no se deba recuperar ese dinero. Bueno, vamos a ver entonces cómo se resuelve. Pero también aquí en esta resolución veo que están hablando de cosas, reclamaciones realizadas a FEMA, aseguradoras, todo relacionado a FIONA. ¿Hay otras cosas que está incluyendo esta resolución, licenciado? Sí, sí, porque es el ajuste completo y hay diferentes partidas que el negociado considera para fijar el costo de la tarifa durante esos tres meses. En resumen. Y esas son las reconciliaciones. En resumen, licenciado, ¿puede venir un aumento en el costo de la factura debido a esta situación con New Fortress, que se tuvo que pagar y comprar combustible, o sea, petróleo, entre otras cosas? Sí, y además, toma en cuenta que el contrato con GENERA establece que se tiene que emitir una nueva orden del presupuesto de la autoridad, una nueva orden de tarifas para que incluya los costos del contrato de GENERA, porque actualmente eso no está incluido en la tarifa. Así que cuando se haga el ajuste completo, tiene que incluir todas esas partidas. Bueno, así que más o menos, este aumento estaría posiblemente entrando para este trimestre que corre ahora y que termina en marzo. Sí, o probablemente para el próximo, si no está en este, estaría entonces para el próximo trimestre, si es que Luma y la autoridad no convencen al negociado de que no procede. Y la única manera en que podrían convencerlo es porque New Fortress les pagó, ¿verdad? Les pagó el diferencial que hay en la compra de combustible. Es de la única manera que se podría resolver. Bueno, pues vamos a ver si el gobernador entonces ejerce esa presión para que New Fortress pague. Si quiere entrar, ¿verdad? De buena, como decimos. Licenciado, gracias. Se me cuida mucho. Siempre hable, mira, hasta luego. Bueno, ahí ustedes escucharon al licenciado Rolando Emanuele sobre la información que estuvimos divulgando más temprano aquí en el programa de que el negociador le está diciendo a Energía Eléctrica como a Luma, pues muéstrame causa, ¿verdad? En o antes del 13 de enero para yo no sumar los 34.5 millones de dólares que se gastaron en petróleo, ya que New Fortress no suplió el gas, ¿por qué yo no debo pasar este costo a los consumidores? Así que veremos, ¿verdad? Si posiblemente hay un alza en la factura de luz en el próximo trimestre. Hacemos una pausa y ya mismito vamos a estar dialogando con el senador Juan Zaragoza. Bueno, ya estamos aquí de regreso en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Y bueno, estuvimos entrevistando al jefe de la Guardia Nacional, el general Reyes, que hoy culmina sus funciones como jefe de la Guardia Nacional, descartando por completo. O sea, cuando me dijo, no, eso no está sobre la mesa, pero lo descarta. O sea, en efecto, pues descartó ingresar a la política, nos reconoció que sí le hicieron acercamientos para que corriera, pero que no, se va a dedicar a la huelitud, como decimos por ahí, y a la familia. Y eso, pues, hay que entenderlo. Así que nada, lo descartó. Ah, que le hicieron acercamientos. No me dijo si fue Jennifer González, pero me dijo que le hicieron los acercamientos para que aspirara a un cargo público. Pues ahora, de cargos a cargos, se nota que estamos en el 2023 y que el próximo año son las elecciones en este país. Y pues el senador Juan Zaragoza, que fue secretario de Hacienda en un momento dado, que en un momento dado también dijo, mira, voy a aspirar, lo evaluó, y dijo, espérate, no, mejor. Yo creo que lo convencieron para que se fuera a la legislatura. Y ahora va a aspirar a un cargo dentro de la Junta de Gobierno. Bueno, no, del Partido Popular Democrático, como de acumulación, ¿verdad? Un puesto por acumulación. Pero dejó también la puerta abierta para correr nuevamente por la gobernación. Ay, madre mía, como que fueron muchas noticias a la vez. Senador. Buen resumen, Mil, hiciste un buen resumen. Buenos días. Bienvenido, caballero. Gracias, y saludos a toda la gente que te escucha. O sea, hace mismo fue el dos por uno. Anuncié, ¿verdad?, que mi candidatura ha puesto por acumulación en la Junta, son siete, más dos por cada distrito, más de diferentes sectores, en una elección de delegados en febrero, que anoche se ratificó que iba a ser en febrero. Sí, hay una elección en febrero y otra en mayo. Ya esa es como que para la presidencia del partido. Exactamente. Entonces aproveché, y a pesar de que yo había mencionado ya lo de la gobernación en alguno que otro foro, seguía alrededor de toda la isla la gente diciéndome, de todos los partidos, pero usted va, usted no va, díganos, pero estamos pendientes, estamos stand-by. Yo dije, pues mira, déjame aprovechar y mencionarlo, ¿verdad?, para que la gente sepa con quién cuenta. O sea, fui muy cauteloso, ¿verdad?, porque tú viste que hubo un grupo considerable de compañeros que me apoyaron allí. Sí, 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 vi un grupito de... De senadores, representantes, alcaldes. Fui muy cauteloso diciendo que ellos me estaban apoyando allí para la candidatura a la Junta de Gobierno, no necesariamente para gobernación. Eso lo iba a decir porque también allí vimos, ¿verdad?, al presidente del partido que lo estuvo respaldando, que a su vez es el presidente del Senado, pero yo creo que cuando entró la cosa en el tema de sus aspiraciones, vimos cómo quedó algo de, espérate, por aquí es que me voy. Eso fue lo que yo entendí, no sé si usted lo vio. No, él me dijo que se tenía que ir, me dijo que desde que llegó. Pero yo hoy le hice aclaración a todos los compañeros porque no se sintieran entrampados, ¿verdad?, de que me invitaron aquí por una cosa. Exacto, exacto. Me recibieron con otra. Pero ese es el plan, ese es el plan. ¿Por qué la gobernación? ¿Por qué no quedarse en la legislatura y seguir aportando? Porque usted presida ahora mismo la Comisión de Hacienda del Senado, tiene conocimientos porque fue secretario de Hacienda. Mira, yo estoy contento en la legislatura, ha sido una experiencia, todas las experiencias que he tenido en el gobierno de Puerto Rico han sido extraordinarias, pero te confieso que el trabajo legislativo, déjame ver cómo lo pongo, en el quehacer legislativo, se me quedan muchas herramientas en la caja de herramientas sin usar, porque es que mi formación educativa y profesional es de administración, eso es lo que yo me he dedicado toda la vida, el trabajo de trinchera, el trabajo de dame una organización y yo la transformo, de echar para adelante negocio, de echar para adelante el Departamento de Hacienda, de montar sur y de... Entonces el trabajo... Pero la gobernación es bien distinta a... No, no, bueno, de hecho... Es bastante, y en estos momentos, ¿verdad? Sí, pero de hecho el puesto de gobernador es el principal trabajo de administración en la isla de Puerto Rico. Es un trabajo de administración, puramente. Es utilizar unos recursos para lograr unos objetivos. Es un trabajo de gerencia y administración. Oye, y como todos los trabajos, Mili, que tú ves en... Yo no sé si ya salen tanto en los periódicos, pero en la época también salían muchos en los periódicos que te decían requisitos. Pues saber inglés, saber Excel, saber Word, saber... Pero que ahora con la era digital, pues sabe... Exacto. Pues para ser gobernador, tú necesitas una destreza, unos requisitos. Y a mí me parece que esas destrezas y habilidades las tengo yo en mi caja de herramientas. Es un hecho de pareo. ¿Pero ya usted tomó esa decisión o es que está coqueteando...? No, yo ya lo tomé. O sea, que usted no va... No hay marcha atrás. No regreso al Senado. ¿Eso lo tiene claro? Sí, estoy claro. ¡Ay, Dios mío! Dos años en Hacienda, cuatro años en Senado y gobernación. Ese es mi plan. Mi antes lo tiene bien claro. Ay, aquí está su oficial de prensa. Ay, padre. Así que, ¿qué cambios usted quisiera hacer en efecto si llegase a la gobernación? O sea, ¿qué cambios? Estando ya, ¿verdad? En el Senado y viendo cómo se está moviendo la cosa con la Junta de Control Fiscal, que es uno de los grandes obstáculos que está teniendo este país. Yo creo que se puede, ¿verdad? Dialogar con ellos, pero hay cosas que no hay diálogo. Mira, esto es un tema, ¿verdad? Para un happy hour, pero... No, lo que pasa es que aquí no tengo el vinito. Lo que tengo es agua, lamentablemente. Pero Puerto Rico es un país de contradicciones, ¿verdad? Un país donde hay muchísimo dinero y los problemas no se solucionan. De hecho, decía yo ayer en la conferencia de prensa, no sé si me oíste, que desde Agua y Bana... Agua y Bana, sí. No había un gobernador que tuviera tanto dinero. Este gobernador tiene ocho, nueve, diez veces el presupuesto del Fondo General para hacer obra, ¿verdad? Y todos los días en el periódico salen fondos nuevos para algo, ¿verdad? Pero hay esta sensación generalizada que las cosas no funcionan. Entonces, mire, yo por décadas estaba casi convencido que aquí las cosas no funcionaban porque no había chavos. Bueno, dinero aquí hay. Aquí lo que no hay es voluntad. Y que no asignan los chavos donde tienen que ir. Vamos. Bueno, yo no te... Porque el chavo aquí y los chavos corren. Yo no te diría que es voluntad. Yo creo que es incapacidad para ejecutar. Porque... Y usted lo puso bonito. Eso es cuando tú no tienes voluntad. Incapacidad de ejecutar es cuando no hay voluntad. Es que hay gente que puede tener la mayor voluntad del mundo, pero si tú no tienes la experiencia gerencial, o sea, por eso el americano tiene una frase que es The Art of Execution. Eso es un arte, ¿sabes? Eso... A la gente se le hace fácil hacer unas expresiones, se le hace fácil hacer una orden ejecutiva, hacer un reglamento, dar un discurso, pero de eso a la acción va un gran trecho. O sea, es fácil tú dar unas instrucciones, pero esa conceptualización, la organización que tú tienes, descomponerla en planes de trabajo, en objetivos, en planes de trabajo, en métricas, y después sacar el látigo para que las cosas se hagan. Eso es un arte. Y eso, pues, hay gente que se... ¿Verdad? Los administradores nos hemos dedicado toda la vida a eso. De nuevo, como dice... Yo sé que hay gente que le gusta el inglés. Nos hemos dedicado a getting things done. Y aquí... No, de apagar fuego. Aquí hay más una mentalidad de apagar fuego. De apagar fuego, sí. Ahora, ¿está listo para unas posibles primarias dentro del PPD? Sí, sí, siempre estoy listo. Siempre digo... Oye, yo creo que... Antes de eso hay que hacer muchas cosas, Mili. Yo creo que por décadas... O sea, el país ha cambiado. Los problemas del país han cambiado. El campo de juego político ha cambiado. La competitividad en el mundo político ha cambiado. Y el Partido Popular, por muchos años, siendo un partido hegemónico, al principio y después dominante, pues, se enfocaba más en escoger el yoki. Si nosotros somos el Partido Popular, que esto es cuestión de escoger el yoki, el que nos lleva a la tierra prometida. ¿Verdad? Pero esto es otro juego de pelota. Nosotros quedamos terceros en San Juan. Nosotros hemos perdido seguidores, elección tras elección. Y entonces yo creo... Pero eso conlleva también, ¿verdad? Como que el partido... ajuste tuerca. Eso es lo que voy. O sea que... En vez de enfocarnos en escoger el yoki, tenemos que enfocarnos en engordar el caballito. Pero eso no se está haciendo actualmente. No, por eso es que yo creo que es importante esta elección de la Junta de Gobierno. Mucha gente... Sangre nueva ahí. Porque, en esencia, lo que hay que buscar es un propósito al Partido Popular. Esto es Mercadeo 101. ¿Pelió su propósito el Partido Popular Democrático? Yo creo que sí. Yo creo que... O por lo menos no ha sido capaz en el imaginario general, en la mente de los diferentes segmentos que componen nuestra sociedad, no captura esa imaginación. La pregunta que no tenemos que hacernos es ¿qué significa el Partido Popular? El Partido Popular, en la mente de la gente, provoca más una asociación con el pasado o con el futuro. ¿Verdad? Y yo creo que... Creo o no. Estoy convencido que eso es lo que hay que trabajar más que conseguir el yoki. Tú tienes que fortalecer ese caballito para que no importe el yoki pueda triunfar. Y entonces, pues, tenemos... De nuevo, esto es Mercadeo 101. Tú tienes un producto, tú divides el mercado en diferentes segmentos y tienes que desarrollar un mensaje, tienes que desarrollar algo que apele en términos generalizados a todos los segmentos, pero también en términos particulares a cada segmento. ¿Verdad? Y de nuevo, cuando... Yo tengo una nena de 32 años, cuando la nena mía oye Partido Popular, ¿qué significa eso para ellas? Mis viejos no están vivos, pero si estuvieran vivos, ¿qué significa para ellos el Partido Popular? ¿Qué significa para la gente de los jóvenes que están en la Universidad del Partido Popular? Y esa es la gran pregunta. Yo creo que eso se ha desvanecido y me preocupa que la gente nos asocie más con el pasado que con el futuro. Y eso es lo que hay que atender primero antes de conseguir el yoki. Porque antes, cuando era un partido fuerte, era cuestión de conseguir el yoki. Ahora no, ahora puedes tener el yoki. Bueno, ahora tenemos unos retos muy grandes y una de las cosas, y con esto le dejo esta asignación, el Partido Popular Democrático en las pasadas elecciones dijo que iba a cambiar y que iba a hacer ajustes en el código electoral. Recordemos que Pedro Pierluisi ganó con un 32% de los votos del país. O sea, aquí el código electoral hay que hacer unos cambios y hay quienes señalan que hay que hacer ajustes en la constitución. no sé, pero la cosa está difícil. Yo digo para los partidos principales, para los dos, la cosa está difícil. Bueno, senador, yo le deseo éxito. Gracias, Mili. Debería quedarse, no sé, yo digo que debería regresar allá. Cuenta conmigo, a su vez al bolsillo. Y le falta conmigo en el futuro también. Claro. Bueno, vamos a ver hacia dónde se dirige el camino. Muchas gracias, senador, se me cuida mucho. Ahí ustedes escucharon al senador Juan Zaragoza, dice que no, que no regresa al Senado, que sí, va a meter, va a meter caña ahí a correr a la gobernación. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos aquí de regreso en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Mendelito. Acabo de recibir este detalle, se lo voy a mostrar. Así que, gracias. Ya mismito le mando el mensaje a la persona que me lo mandó. Qué lindo. Una foto de mi familia. Bueno, señores, seguimos aquí. Estuvimos entrevistando al jefe de la Guardia Nacional que hoy, hoy se retira como jefe de la Guardia Nacional y descartó del saque. O sea, no, no va a estar aspirando a un cargo político. Entonces, por otro lado, Juan Zaragoza, descarta que va a regresar al Senado. O sea, él va con tos y tenis para aspirar a la gobernación y listo para primaria dentro del Partido Popular Democrático. Básicamente, de que hay que ajustar tuercas dentro del Partido Popular Democrático. Es verdad lo que él acaba de decir aquí. Así que, nada, veremos, ¿verdad? Estamos en el año 2023. Ustedes saben que aquí van ahora a surgir personas que van a estar anunciando sus aspiraciones y pues, eso pasa, ¿verdad? Un año justo antes de unas elecciones generales. Bueno, quiero darle los buenos días a Modesta y Rizarri Líder allá en Loíza. Modesta, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días, Milis. ¿Cómo tú estás? Gracias a Dios. Bien, no nos podemos quejar. Hay salud y, ¿verdad? Y no nos podemos quejar. Modesta, precisamente, cuéntame un poquito que tú tienes una preocupación sobre un asunto de salud pública allá en el municipio de Loíza. Cuéntame un poquito. Claro que sí, pero primero le quiero decir a Zaragoza, si me está oyendo, que el jinete sí es importante. Ah, sí. Sí, pero él dice que primero, ¿verdad? Que hay que arreglar la cosa en la base antes de... Por eso, pero el jinete es importante para poder arreglar la base. Si no, no sirve. Bueno, pues vamos a ver qué pasa aquí dentro de los partidos principales, ¿verdad? Porque esto es algo que hay que hacer a usted. Modesta, ¿qué está pasando en Loíza? Cuéntame un poquito. Pues mira, tenemos una situación actualmente en las facilidades del Concilio de Salud de Loíza donde, por un lado, tenemos a la sala de emergencia que pertenece al Departamento de Salud y Administración la cual recientemente celebró en grande de que la sala de emergencia iba a estar disponible 24 horas. Recuerdo. Con servicios de laboratorio y rayos X. Pues resulta que lamentablemente hace unos días para acá no hay médicos para ciertos horarios de la sala de emergencia. Precisamente en esos días yo tuve una emergencia y me tuve que ir a la sala de emergencia de Río Grande porque en la hora que yo fui estaba cerrado. ¿A qué hora tú fuiste? Yo fui como a eso de las 6 de la tarde y el turno estaba cerrado. Estaban las enfermeras pero no había médicos. Entonces, por otro lado, la preocupación más grave que tengo en este momento es que los médicos residentes que están en el otro lado de las facilidades del Concilio de Salud que atienden a todos los pacientes de Loíza, la administración quiere cancelar el contrato a los médicos residentes y entendemos como líder comunitaria, como madre y residente que eso es una decisión nefasta. Espérate, repíteme esa parte. ¿Qué pasó con los médicos residentes? Alegadamente el programa su contrato se lo quieren cancelar y resulta que esto es un espacio como en muchos tres trecas que los médicos residentes tienen la oportunidad para seguir desarrollándose como médicos. Muchos ya están para graduarse, otros les faltan un periodo de tiempo para estar, pero ahora mismo la administración lleva aproximadamente como un año diciendo que van a cancelar. Pero cuando me dices la administración ¿a quién te refieres? ¿De que no quieren cancelar los contratos? Me refiero a la administración del concilio que está presidida por el licenciado Rodríguez y la doctora Rodríguez que están en las facilidades del concilio. Pero esto viene en conocimiento a los decanos de ciencias médicas que tienen que ver con el programa de residentes médicos. Entonces, Mili, hoy precisamente en la tarde de Dios Mediante va a haber una reunión tanto de la administración como de los decanos y el rector de la UPR que tiene que ver con el programa de médicos residentes para ver finalmente cómo van a cancelar. Y es muy triste porque en Loiza tenemos un grado de pacientes encamados que a los médicos residentes se canceló las visitas a la comunidad. Entonces, si cancelamos las visitas de la comunidad, le cancelamos el servicio a los ciudadanos y tú sabes que no hay médicos en Puerto Rico, ¿quién va a darle el servicio a los residentes de Loiza y de otras personas de pueblos aledaños que vienen a solicitar ayuda? Ok, aquí hay dos situaciones. Una, que el centro que da servicios de salud esta sala de emergencia en Loiza que recuerdo que se anunció que iba a estar dando servicio 24-7, hace unos días no hay médicos en ciertos horarios. O sea, tenemos esas enfermeras pero no hay un médico disponible y lo dices porque tú viviste la experiencia. ahora existe el peligro de que se cancelen los contratos de los médicos residentes en este concilio de salud que se pueda cancelar. Todavía no se ha cancelado pero existe ese peligro. Sí, ya la hay la hay y mira uno de los señalamientos que se les está haciendo que algunos aparentemente sus licencias no están al día pero el departamento ha perdido de perspectiva de que hemos estado en un proceso de pandemia y que el proceso para muchos de ellos ha sido puesto arriba. Pero ¿quiénes no tienen sus licencias al día? alguno de los médicos residentes o sea es uno de los señalamientos que se le han hecho y por otro lado Mili la comunicación con quienes dirigen a los médicos residentes y la administración no ha sido la más clara y la más abierta todo es de boca pero nunca ha habido que se entró en un documento por escrito esto es lo que hay que mejorar esto es lo que hay que hacer y hay que entonces hacer un llamado a salud de por qué esas licencias si es que los médicos han solicitado renovar las mismas porque entonces no se han renovado esas licencias a tiempo porque me han dicho varios médicos por ejemplo pediatras que han tratado de renovar unas cosas y todavía salud si es que no se meten allí no logran que se mueva la cosa es correcto por eso es importante que podamos entender ay se le cayó la llamada Modesta Irizarry líder comunitaria en Loíza que nos está trayendo un planteamiento que me parece que es importante y es el hecho de que ella dice que en esta sala de emergencia en Loíza vamos a ver si nos podemos comunicar con la alcaldesa por alguna razón no hay médicos en ciertos horarios o sea eso que se había dicho Modesta nuevamente Lina que se cayó ay gracias por eso es importante y que bueno que tú lo traes a colación de las licencias porque precisamente ellos mismos dicen es que hemos intentado de diferentes maneras y el proceso es por el departamento de salud no de los médicos sí y lo traigo porque me lo había planteado una pediatra de que en el departamento de salud la cosa estaba suero de brea con licencias y renovaciones que sabemos que con la pandemia se vio impactado pero no hay razón tú sabes porque si no después penalizan al médico en otras áreas por ejemplo no tener tu licencia para poder recetar que eso tiene se llama creo que la licencia de botiquín o algo así y la realidad es que no es culpa del médico es que todavía no presentó la solicitud con tiempo y todavía es la hora que no se la han aprobado así que hay que mover la cosa y perdonando Mili finalmente que esto es algo bien serio y bien delicado tenemos que tomar en cuenta de que si en Puerto Rico no hay médicos a quienes debemos apoyar a los que están de los pocos que quedan dale el apoyo para que puedan alcanzar sus metas y continuar en nuestro país y que no se vayan el concilio de salud es vital si los médicos se van el centro lo pueden cerrar y hay que ver hay otros programas que han tenido señalamientos y no han sido cerrados y como hay médicos que tienen otros programas y se están tirando unos a los otros internamente y eso no puede pasar esos médicos que tú dices que no están en turno son médicos generalistas que especialidad si alguna bueno hay variedad porque hay médicos de familia y hay generalistas pero por lo menos los médicos residentes que atienden tienen diferentes especialidades ok bueno la alcaldesa que dice sobre esto desconozco yo estoy tomando la iniciativa y la apertura sobre esta situación si en cuanto a la sala de emergencia vi un escrito que ya había hecho las gestiones correspondientes y que alegadamente había un problema de fondos que se estaba asignando buscando los fondos para esto o sea yo no entiendo como es que celebro de que voy a abrir 24-7 y ahora no hay cabo a mí no me sorprende no ni a mí tampoco pero ya tú sabes lamentablemente la política ha hecho mucho daño a los ciudadanos en este país y que es hora por eso le recalpa a Zaragoza el jinete es importante bueno vamos a ver qué ocurre con esto gracias Modesta un abrazo gracias ay señora hacemos una pausa y al regreso vamos a hablar hay una protesta con algo relacionado al crimen vamos a hablar de eso al regreso y también tengo a mi panel político regresamos en breve se está realizando una manifestación en estos momentos rumbo hacia la fortaleza por parte de empleados del crimen así que vengo con esa información y también con mi panel político conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo esto es Dígame la verdad con mil y veinte y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320 oficialmente entrando en la segunda hora de este espacio si usted se perdió la primera hora de Dígame la verdad siempre les recuerdo que está la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320 estuvimos dialogando con el todavía jefe de la Guardia Nacional el general Reyes quien ayer aquí a través de esta estación usted se enteró que el general Reyes había presentado su carta de renuncia porque se iba a acoger al retiro el jefe de la Guardia Nacional dejó claro que no va a estar aspirando a un cargo político que reconoció que sí que le hicieron el acercamiento no quiso decir quién o quiénes le hicieron ese acercamiento pero descartó de lleno que esté aspirando o que vaya a aspirar a un cargo político a un cargo público quien sí va a estar aspirando es Juan Zaragoza que estuvo hablando aquí con nosotros sobre los cambios que tiene que hacer el Partido Popular Democrático de cara a las elecciones y me parece que esta otra denuncia que hizo la líder comunitaria Modesta Irizar es algo que debemos prestar atención es parte de la crisis de salud pública que tenemos en el país recientemente se había inaugurado por lo menos se había dado la buena noticia que la sala de emergencia lo hizo y va a estar atendiendo 24-7 me dice Modesta que no hay médicos en ciertos horarios y que lo puede decir porque le pasó a ella que fue a buscar servicios y no había médicos en el turno que ella fue a eso de las 6 de la tarde hay enfermeras pero no hay médicos en turno y pues tuvo que ir al CDT allá en Río Grande para recibir los servicios y advierte sobre otra situación de que hay médicos residentes que pudiesen perder unos contratos que hay con el concilio así que nada le daremos seguimiento a este tema pero si llama la atención de que se inaugure y que se diga que la sala de emergencia va a estar operando las 24 horas del día los 7 días de la semana y la realidad es que ahora mismo están teniendo sus retos por cuestiones económicas no sé es cuestión de que vamos a ver si que podemos averiguar bueno hay una manifestación que se está desarrollando que precisamente son los empleados del CRI que están protestando hacia la fortaleza porque están reclamando mejores condiciones de salario así que le doy los buenos días a Cándida López que es del CRI de Arecibo un saludo señora López ¿cómo está? sí saludo y saludo a todos los que nos están escuchando hay bastante ruido ¿verdad? sí pero la escucho la escucho usted proyecte ahí que la van a escuchar ¿qué está pasando en el CRI que no le están pagando suficiente? eso es correcto nosotros los empleados del CRI estamos en el día de hoy una manifestación hacia fortaleza pidiéndole al gobernador que nos ayude en medio del proceso para poder abrir los canales de comunicación con la administración lamentablemente la agencia lleva los empleados llevamos más de 10 años que no nos reclasifican que no se nos aumenta tenemos empleados ganándose a 7.25 horas ni siquiera el mínimo los empleados de los técnicos que estamos en el suelo nos ganamos apenas 1.300 hasta 2.200 dólares eso es lo que nos ha hablado de los grupos básicos hemos tocado puertas hemos tocado hablar con la administración hemos escrito a la Junta de Alcalde del CRI pidiéndole que nos den el espacio para poder dialogar al respecto sobre la situación pero lamentablemente nuestros reclamos no son escuchados ¿quién no está escuchando esos reclamos de ustedes? ¿cómo perdóname? ¿quién no está escuchando esos reclamos de ustedes? porque usted me dice que ha ido por los canales por las vías correctas eso es correcto llevamos dos años casi dos años hemos sido más que pacientes tratando de escribir viendo los canales tanto al director ejecutivo como a la Junta de Alcalde como a la Oficina de Recursos Humanos escribiéndole a los empleados pero lamentablemente esta agencia la comunicación que hay es nula con los empleados no contestan los e-mails no contestan las cartas no notan el acceso a reuniones así llevamos seis años imagínese ustedes no escuchan del crimen realmente en la calle constante somos una gente que realmente siempre nos hemos mantenido callados a pesar de todas las cosas que están pasando con los empleados nosotros hemos quedado en silencio pero lamentablemente ya no podemos más porque la inflación sigue subiendo aquí tenemos empleados hace 25 horas generalmente lo que se ganan apenas les alcanza para sobrevivir van a un supermercado y tienen que decidir entre comprar un cartón de leche un cartón de huevo o comprar un pedazo de carne estamos en el asiento de ti a corazón esa es la realidad ahora ustedes no se no les interesa los alcaldes tampoco ahora es una agencia que recaudamos dinero a los municipios y vemos que los alcaldes la junta y los alcaldes como que no les no les da la importancia que merecen los empleados o sea si nosotros no trabajamos no se lleva no se casa no se investiga no se recauda lamentablemente la respuesta de los alcaldes se le han visitado esa es la realidad yo invito a los alcaldes a través de este programa de que ellos son los dueños de la agencia ellos son los dueños supone que estén al pendiente de lo que está pasando dentro de la agencia ellos son los biscaltadores no descansen en una junta de gobierno de alcaldes yo invito a los alcaldes de sus respectivos municipios que pasen por las regionales no vayan a la área administrativa de nivel central aquí le van a decir que todo está bien vayan a las regiones que estén con los empleados para que vean la escasez para que vean lo que estamos pasando estamos no tenemos personal suficiente tenemos empleados a la labor de dos tres empleados pero lamentablemente ni siquiera más de mujeres ellos nos han obligado a estar con esta voz porque no no han querido escuchar a los empleados ahora ustedes no ustedes no se benefician de este plan de reclasificación que se anunció por parte de la oficina de recursos humanos del gobierno pero lamentablemente como nosotros somos una entidad municipal somos una agencia de recaudo a los municipios nosotros no caemos tampoco en el plan de reclasificación y retribución del gobierno la agencia lleva años diciendo que están trabajando con un supuesto plan de reclasificación y retribución que nosotros no hemos visto que no se ha tomado en consideración la opinión de los empleados para nada no sabemos ellos hablan de que hay algo pero no no hemos visto nada realmente no hemos visto en blanco y negro solamente hablan 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 pero no vemos nada por escrito en palabras una cosa y en acciones son otras bueno vamos a ver que trascienda así que ustedes están ya camino hacia la fortaleza a ver si entonces alguien de la oficina del gobernador los atiende 7.25 a la hora estamos aquí pidiéndole al gobernador que nos escuche que por favor que nos ayude en medio del proceso para que se nos dé se abran las puertas los canales de comunicación el gobernador puede hacerlo porque este gobierno pertenece a la administración pertenece al gobierno de turno y este tenemos dos personas que son del gobierno representantes del gobernador en nuestra junta y entendemos que ellos nos pueden ayudar inclusive las secretarias de la gobernación nos encontramos con una reunión con ella y ella estuvo en disposición de ayudarnos en medio del proceso o sea que ella está el tanto puedo ser un agente de recaudo y cobro estar a 7.25 horas es una cosa que es inaceptable ahora mismo viene un plan de clasificación y retribución a nivel del gobierno estatal y el crimen se queda atrás se queda atrás porque lamentablemente se recaudan millones pero los millones están invertidos en otras cosas la prioridad de esta administración no son los empleados esta es la realidad muchas gracias muchas gracias cándida lópez ella es del crimen de arecibo y hoy ustedes están escuchando la manifestación que está saliendo desde la plaza Colón hasta la fortaleza y pues reclamando mejores condiciones imagínense hace dos años llevan solicitándole llevan 10 años sin aumento y hay algunos empleados que se ganan 7.25 la hora eso es menos del salario mínimo y no cualifican para este plan de reclasificación y retribución que está haciendo el gobierno en estos momentos bueno señores a las 11 y 6 voy con mi panel político ellos conocen el sistema de punta a punta por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos esto es dígame la verdad panel político bueno señores y estoy con mi panel político de todos los martes le doy los buenos días al licenciado Ramón Luis Nieves buenos días licenciado ¿cómo estás? buenos días a ti a los compañeros que van a estar en el panel y al pueblo que nos escucha bueno y con el licenciado Olvin Valentín buenos días licenciado buenos días saludos a ti a todas las personas que nos escuchan y a los compañeros del panel y nuevamente se une el senador Juan Oscar Morales buenos días ¿cómo está senador? tenía Juan Oscar Morales ahí sí Juan Oscar Juan Oscar por aquí estoy por aquí estoy buenos días buenos días espero que todos bueno voy a arrancar esto no estaba en el panorama tengo un par de temas para ustedes pero arranqué esta mañana con información que nos llegó de que el negociador de energía emitió una orden para que energía eléctrica y Luma a través de Luma le explicaran al negociado antes del 13 de enero en o antes del 13 de enero por qué no deben pasarle al consumidor una serie bueno una serie de gastos pero el principal y que ha sido eje de de debate ha sido los 34.5 millones que tuvo que gastar la autoridad de energía eléctrica en la compra de petróleo debido a que New Fortress no sufrió el gas que se necesitaba en un periodo en la central de San Juan las unidades 5 y 6 ¿verdad? eso estaba en disputa y eso lo reconoció recientemente en una entrevista el director de la autoridad de energía eléctrica que eso todavía no se había resuelto pero que estaba ahí en medio de también la orden establece otras cositas ¿verdad? que ellos están agregando a la fórmula cada tres meses como ¿verdad? como ustedes saben pero para la audiencia cada tres meses el negociado de energía revisa la tarifa de energía eléctrica y cada tres meses usted puede recibir un crédito o todos recibimos ¿verdad? como un alivio como cada tres meses podemos ver un aumento por concepto ¿verdad? de ciertos gastos en su mayor siempre tiende a ser el costo por combustible y pues sale esta resolución que pudiese significar ¿verdad? tal vez un aumento en la factura de luz y como les dije uno de los elementos es ese lo de New Fortress ¿verdad? entre otros elementos que está en la orden quería como que hablar con usted sobre eso porque eso ha estado en disputa porque genera en una subsidiaria de New Fortress y uno de los temas que se estaba hablando recientemente era eso mira pero ellos van a pagar esa deuda ¿qué va a pasar? yo me sospecho que esta disputa va a terminar en que en que en efecto New Fortress va a decir ¿sabes qué? pues espérate toma los chavitos aquí y ya no sé pero ya el negociado está cuestionando así que nada quería conocer su sentir sobre el particular comienzo con Ramón Luis luego sigo con Olvin y cierro entonces con Juan Oscar Ramón sí hello sí que el negociado es tu bebé cuéntame un poco vamos a hablar ah perdón sí mira básicamente una de las de las innovaciones por así decirlo del proceso de cuando se crea el negocio de energía es precisamente la revisión trimestral de la tarifa y esto se hace de manera bastante agnóstica de bastante a base de los datos antes este tema tarifario se trataba en un cuarto escuro allí en la autoridad eléctrica y ahí se enteraba de cómo se creaba la tarifa de hecho es una razón de la quiebra de la autoridad de este proceso sin transparencia ahora vemos que cada cierto tiempo cada tres meses y durante esos tres meses incluso el negociador de energía tiene la potestad de exigir que se entre información por parte de la autoridad por parte de Luma estoy teniendo problemas para escucharte no sé si es que estás en movimiento ahora sí pues lo que decía ahí ubícate eso es perdón perdón precisamente una de las de las facultades que tienen el negocio de energía es que está autorizado por ley para que indagar hacerle preguntas a Luma a la autoridad sobre factores que pudieran incidir en la en la tarifa uno que está en controversia son esos 34 millones de dólares y es una controversia legal está planteada allí ante el negocio de energía se adjudicará pero lo cierto es que como tú bien señalaste en ocasiones el negocio de energía pues evalúa estos factores y puede adjudicarle crédito a las a las tarifas de la gente o puede implicar incluso aumentos para que la autoridad recupere sus costos de generar energía eso es parte del proceso uno quisiera que siempre el negocio de energía estuviera del lado de rebajar la factura pero no siempre es así porque obviamente hay unos factores que inciden en que aumente o no la tarifa incluyendo principalmente el costo de combustible ¿no? y en este caso si hay una controversia sobre el tema del combustible y yo creo para finalizar esto es importante en la medida en que la autoridad de energía eléctrica Luma genera la gente la utilidad siga dependiendo de combustibles fósiles para generar energía vamos a estar sujetos a las fluctuaciones del mercado que cuando el barril de petróleo se cotiza a tal cantidad de dinero o cuando el gas natural se cotiza de otra manera vamos a estar sujetos a eso por eso es importante la presencia que está teniendo esta misma semana la Secretaría de Energía Federal va a estar ayudando en el proceso para que hagamos una transición agresiva a energías renovables y esa es la clave de todo pero o sea es positivo ¿verdad? que se dé esta dinámica es lo que estoy entendiendo si no me corriges de que nos estemos enterando que me parece bien que sí que nos enteremos de todas estas dinámicas que antes se daban tras bastidores ahora pues ¿verdad? el que está pendiente a esto del negociado pues ahí vemos un poco tenemos un poco de visibilidad de las cosas ¿verdad? espérate demuéstrame por qué no debo pasarle esto al consumidor entre otras cosas que dice esa orden eso se da ahora gracias a que el negociado existe existe y que hay unos mandatos de ley desde el 2014 que hacen eso incluso el tema de la factura transparente alguna gente se queja ahora a mí que cuando recibe la factura dice oye por ahí ahí me pone un montón de ringlones bueno se paga más en impuestos y cargos que por el por el consumo de energía esa es la verdad fíjate y esto es una realidad esto es parte de lo importante de esa factura que se llama el mandato legal el de la factura transparente que ahora desde hace unos años se llega la factura y tú sabes por lo que estás pagando y obviamente el ringlón más grande por el que pagas es el de la compra de combustible de hecho tengo que decirle que Luma las facturas que está enviando están aún más gráficas que antes y están más claras en cuanto a eso así que el tema de la transparencia es importante pero no para conformarnos con lo que hay la transparencia la transparencia es importante para transformar el sistema que nos tiene hasta donde tenemos ahora voy a pasar con el licenciado Olvin Valentín pues mira Mili a mí me parece bien que se traiga esto por parte del negociado y que se discuta el asunto que tengan que mostrar la justificación el por qué pasarle ese costo al consumidor porque definitivamente hay esa deuda que tiene New Fortress pues es algo que no debería pasar al consumidor pero de eso primero que yo creo que hay que empezar por la pregunta más básica es por qué nosotros tenemos que pagar por una deuda o por un un problema que causó esta otra compañía que realmente fue incumplimiento de su contrato con el gobierno de Puerto Rico por eso es que Energía Eléctrica le estaba reclamando y eso está en disputa disculpa que te interrumpa Ramón Luis esa disputa está dentro del negociado ¿verdad? entiendo que sí no hay disputa que está dirimiendo el negociado ok adelante Olvin disculpa pues nada entonces el hecho de que estén tan siquiera considerando si se debe o no pasar al consumidor es hasta ofensivo fue algo que fue un incumplimiento de su parte que le causó unos costos al gobierno en cualquier en un escenario empresarial esos costos tiene que pagarlo el contratista quien cumplió su parte del acuerdo y como habíamos mencionado anteriormente aquí en el panel a las empresas en Puerto Rico digamos organizaciones sin fines de lucro por ejemplo tienen una deuda por más pequeña que sea con algunas agencias del gobierno y no pueden hacer negocios con el gobierno ni solicitar tipos de ayuda ni muchos otros servicios del gobierno entonces aquí discriminamos por decirlo así contra las empresas y las organizaciones locales pero entonces estos emprendimientos de privatización estos APP se les dan unas extensiones increíbles el hecho de que tan siquiera pudiera participar y que se le otorgara este contrato teniendo una deuda millonaria es un hecho increíble y lo segundo es que aunque pues el negociador está bien que cuestione sobre esto y pregunte en realidad lo veo con algo de escepticismo porque ya lo veo como un ejercicio digamos no sé político o para las gradas porque no sería la primera vez que el negociado avala y endosa los aumentos a los costos de electricidad en Puerto Rico así que no me sorprendería que hagan este ejercicio y al final terminen cediendo beneficios adicionales para para el New Fortress y para la privacidad el senador Juan Oscar Morales pues mira Mili nosotros no podemos olvidar y tenemos que recordarle al pueblo como muy bien dijo Ramón de que antes este procedimiento no se daba de esta manera antes una junta se reunía en un cuarto y decidía que iban a incrementar el costo energético no había cuestionamiento alguno nadie sabía por qué se iba a subir los gastos de luz y ahora pues gracias al negociado por lo menos nosotros podemos conocer las razones por las cuales se está haciendo el incremento en la factura a pesar de que en ocasiones el negociado pues tiene que concurrir con la recomendación que le ha dado Luma o energía eléctrica y yo creo que eso es favorable de que nosotros sepamos las circunstancias por las cuales se está dando aumento ahora bien nosotros no debemos verdad la primera opción no puede ser pasarle ese gasto al pueblo de Puerto Rico porque en realidad nosotros los consumidores no fuimos los culpables de esta situación los culpables fueron otros así que yo creo que ellos tienen que buscar otras opciones que no sea llevarle un incremento y que el pueblo de Puerto Rico sea el que pague y un asunto que está esta semana discutiéndose con la visita de esta funcionaria federal es que nosotros tenemos que movernos a otro tipo de energía eliminar el combustible porque de lo contrario mire nosotros vamos a continuar todos los años hablando de los gastos energéticos de los incrementos en el consumo de energía eléctrica porque ya está reconocido mundialmente tenemos que movernos a energías renovables de lo contrario todos los años vamos a estar hablando de incrementos de energía eléctrica y yo creo que ya Puerto Rico no aguanta o no puede seguir aguantando incremento tras incremento porque los gastos si usted mira las gráficas y los estudios que se han hecho en los últimos 10 años ha habido un gran incremento en el consumo en el gasto de energía eléctrica así que tenemos que dirigirnos todas y todos a la energía renovable y yo creo que es positiva la visita que estamos recibiendo esta semana donde la secretaria ha avalado y está apoyando lo que se ha hecho con Genera pero nos corresponde a todos nosotros y al gobierno mejorar nuestras infraestructuras de energía eléctrica que por lo menos se han hecho unos anuncios de unos 90 proyectos que ya van encaminados a mejorar el sistema eléctrico del país vamos a ver verdad que que ocurre aquí pero bueno seguiremos pendientes a este tema dejar que ahora ya son ya mismito me tengo que ir a la pausa pero entonces vamos a establecer a mí me parece que un tema sumamente importante lo voy a presentar y después analizamos el mismo es lo de las PBM y en ese turno voy a comenzar con el senador Juan Oscar Morales porque cuando fue representante se hicieron unos esfuerzos así que el departamento de justicia la semana pasada presentó una querella y va y está va a estar investigando más a fondo la situación de las PBM y también se inicia un proceso en DACO por lo que recuerdo de lo que se anunció vamos a hablar de eso a regreso a la pausa con ustedes porque me parece que esto de las PBM los que son intermediarios es importante que lo hablemos porque al final del día es el paciente quien se ve perjudicado y ya estamos de regreso aquí en dígame la verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Méndez gracias por conectar la semana pasada estábamos hablando precisamente con el secretario de justicia creo que fue el viernes pues porque el departamento de justicia presentó una querella por prácticas engañosas contra un administrador de beneficios de farmacia lo que conocemos como la PBM en este caso el departamento de justicia especialmente la división de asuntos monopolísticos presenta esta querella contra Abarca Health importante destacar que Abarca Health ahora mismo es la única que está dentro del sistema de salud pública o sea el de plan vital y Abarca es un administrador de beneficios de farmacia todos lo le decimos siempre a las PBM siempre se ha dicho que a las PBM hay que regularla y lamentablemente hay una legislación que se aprobó que está todavía como en el limbo porque la Junta de Control Fiscal quiere que se le explique unos detalles y según dice el presidente del colegio médico de cirujano que es que el gobierno no ha cumplido con hacerle las explicaciones o sea que el gobierno no ha hecho su parte esto fue lo que me dijo el doctor Carlos Tía la realidad es que es la primera vez si no me puede corregir que yo veo que el departamento de justicia le está metiendo caña porque aquí nadie se atrevió a meterle caña yo no sé si esto realmente llega a su fin pero aquí el problema con las PBM los médicos lo han venido denunciando hace tiempo se presentó legislación y ahí ha quedado o sea yo no sé qué más tenemos que ver ya estamos viendo el departamento de justicia en su comunicado explica cómo cuál cuál es ese patrón de esas prácticas engañosas que está haciendo al final del día para beneficiarse y se fastidia el paciente porque esa es la palabra que voy a usar se fastidia el paciente porque al final del día aquí todo el mundo está haciendo chavos con la salud y los pacientes jorobados Juan Aker comienza contigo porque sé que este fue un tema que hablamos aquí constantemente cuando eras representante y sé que te ganó un par de enemistades con tu mismo partido ¿verdad? ¿qué te parece? Pues mira el tiempo nos vuelve a dar la razón recordemos que el pasado cuatro año yo atendí el proyecto del Senado 2018 que finalmente se convirtió en la ley 82 del 2019 que era precisamente para regular los PBM aquí en Puerto Rico y que sucedió porque eso hay que recordarlo estos mismos PBM el mismo Abarca fueron allí a la Junta de Controfiscal a mentirle por ese caso también deben investigarlo fueron a decirle a la Junta de Controfiscal que esa ley no se podía implementar porque tenía un impacto de 25 millones de dólares mentira mentira lo único que perseguían era que no fueran regulados para poder hacer las prácticas ilícitas que hoy el Departamento de Justicia está señalando y yo aplaudo esa gestión del Secretario de Justicia precisamente en nuestras vistas públicas del proyecto 2.18 eso salió públicamente sobre las prácticas que hacen los PBM para obtener mayores ganancias y como nadie los regula andan por la libre ellos siguen negándole medicamentos a los pacientes pacientes de cáncer tienen que esperar tres meses para que le aprueben una quimioterapia siguen vendiendo medicinas a sobreprecio siguen pagándole a las farmacias medicamentos por debajo del costo de adquisición esas son las prácticas ilícitas que yo denuncié en aquellas vistas del 2019 y que no es hasta el 2022 que se le está haciendo unas acusaciones serias a este PBM de Abarca que como cuestión de hecho tiene contrato con la administración de seguros de salud con acceso y la pregunta que yo me hago al día de hoy es ACES va a cancelar ese contrato o va a seguir permitiendo que Abarca siga haciendo lo que le venga en gana porque no está regulado por nadie y nadie le puede decir nada yo emplazo hoy públicamente al señor gobernador emplazo a la directora de ACES a que digan que va a pasar con el contrato que tiene ahora mismo esta este PBM con el gobierno de Puerto Rico mil y un contrato millonario y yo no quisiera pensar que las prácticas que están haciendo de limitar a los pacientes en el despacho de sus medicamentos de vender los medicamentos a sobreprecio la están realizando bajo el programa vital del gobierno de Puerto Rico yo creo que es una incongruencia que nosotros estemos llevando un caso ante el departamento de justicia y le permitamos a esta misma compañía que tenga un contrato todavía vigente con la administración de salud así que yo tengo que ser consistente en mis planteamientos y yo le pido que se analice se evalúe y que se lleve este caso hasta las últimas consecuencias se trata de la salud de miles y miles de pacientes de Puerto Rico que a diario mili a diario le niegan los medicamentos le quieren dar medicamentos que el doctor no le receta obviamente por el costo porque al final del día lo que buscan es engordar el bolsillo de los PBM la salud le importa un comino a esta gente así que emplazando al gobernador y a la directora de ACES para que cancele este contrato esa es mi posición yo tengo que ser consistente en eso y la verdad que yo la pregunta que me surgió cuando yo vi esta conferencia y dije bueno me imagino que le cancelaran el contrato porque dos más dos es cuatro o sea el secretario de justicia está haciendo señalamientos contra la PBM que tiene full el contrato con plan vital y mi duda en estos momentos emili que desde que domingo emmanuel hizo ese anuncio en la administración de seguros de salud ni el departamento de salud ha hecho expresión alguna me parece imperativo de que se hagan unas expresiones de que va a pasar con el contrato millonario no son tres ni cuatro millones emili son bastantes millones que tiene esta PBM abarca con el gobierno de Puerto Rico y no podemos permitir que sigan por la libre como si aquí no ha pasado nada no hay otra PBM que pueda estar ahí en acceso las hay lo que pasa es que son las mismas lo único que le cambia es el nombre pero sus prácticas ilícitas todas las tienen esa es la realidad bueno ya ustedes lo escucharon aquí emplazando para que la directora de Ases y el gobernador cancelen este contrato de Abarca Health que tiene con el plan vital voy a pasar con Olvin y después voy con Ramón Luis pues esto es lo que pasa cuando el sistema de salud de un país es un negocio o se convierte en una empresa comercial lo importante son los ingresos el dinero de las empresas y la salud de la gente no es la prioridad en el caso de las PBM aquí en Puerto Rico en dos puntos no en cuanto a la investigación que está haciendo el Departamento de Justicia pues yo creo que es lo correcto ante tantas denuncias que no son recientes tú dijiste al principio esto es algo que lleva discutiéndose por años y que también ha habido sectores como las farmacias de la comunidad y otros sectores que han denunciado que sus prácticas específicamente afectan a ciertos sectores en comparación con otras compañías más grandes o farmacias más grandes así que esa investigación es importante realizarla y que se haga de forma responsable ante obviamente la falta de regulación a nivel de Puerto Rico que valga la redundancia pero que se regule ese sector de esa industria de estos intermediarios farmacéuticos porque el problema es que al no ver esta regulación pues no se no se promueve lo que es la competencia o que se regule el acceso a la información de parte de estos proveedores en la transparencia de precios también porque es algo que también causa parte del problema monopolístico que tienen estas compañías así que es importante una serie de regulaciones para esta industria pero mientras tanto pues sí debe investigarse y pues esperamos que tenga como dije que se realice de forma responsable y que se tomen acciones sobre eso incluyendo la posible cancelación de ese contrato y abrirlo a un mercado un poco más amplio de listadores imagínate por menos cosas cancelan aquí el contrato sí 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 voy con con Ramón Luis bueno comienzo por suscribir totalmente los comentarios de los compañeros y reconocer también el liderato de del senador Juan Oscar Morales cuando fue representante en la fiscalización del tema de la salud ¿verdad? y es un tema bien complicado porque el sector de salud hoy por hoy es posiblemente probablemente la industria más poderosa del país económica y políticamente y salud en todos sus renglones y en todas sus subdivisiones ¿verdad? así que me parece a mí que puede ser cuestionable que por un lado el gobierno esté querellanos contra esta compañía y continúe en los contratos yo creo que debe resolver el gobierno esa posible contradicción por un lado pero por otro yo creo que urge la discusión de cómo transformar el sistema de salud que entre otras cosas estuvimos hasta posiblemente hasta diciembre de este año pasado en la expectativa de que pasaba con el precipicio fiscal al que se iba a ir a ajuste a todo el sistema de salud y ese precipicio fiscal es por la carencia de dinero para correr por la manera que está montado el sistema de salud que depende de que cada ciertos años tenemos que salir corriendo a Washington a pedir dinero para que esto funcione mientras eso pasa vemos como médicos jóvenes y otros sectores de la salud se les encuentran difíciles para trabajar en Puerto Rico muchos se tienen que ir los problemas de las especialidades es un problema bien abarcador y salvo unas excepciones importantes como el mismo senador Juan Oscar Morales muy pocos políticos quieren meterle mano porque obviamente en un sector económicamente bien poderoso y políticamente también sí bueno solamente hay que buscar a dónde donan para que veamos por qué la cosa no se mueve Juan Oscar antes de irme a la pausa el contrato es de 30 millones de dólares imagínense la cuantía de ese contrato nada son 30 millones Juan Oscar eso es una cosita ahí sí Juan Oscar esos 30 millones si tanto están diciendo que que crear un ente que regule las PBM cuesta 25 millones porque tú dices que es mentira porque la realidad es no costaría crear esta división es para tener ese detalle claro nada nada mira cuando hubo esas vistas públicas nosotros ellos vinieron con ese con ese cuento y nosotros les dijimos pues preséntenos los los estudios de los actuarios para que nos demuestren que el impacto de crear esta legislación va a costar 25 millones tú sabes que Billy todavía yo la estoy esperando no ha llegado todavía a mi escritorio la justificación pero fueron donde la junta y allá los de la junta claro Pichet y Cacher le creyeron el cuento y inmediatamente paralizaron esa ley y la ley 82 de 2019 que al día de hoy todavía verdad sigue viva es cuestión de que nuestro gobierno le pueda entregar una serie de información que ellos requirieron pero que al final del día es una vil mentira el que esto cueste 25 millones imagínate que la propia legislación le establecía un pago a aquellas compañías que quisieran hacer gobierno negocio en Puerto Rico y mira la cuota era de 20 mil dólares mili las ganancias que tienen los PBM cualquier PBM aquí en Puerto Rico ronda en más de 100 mil o 200 mil millones de dólares en ganancias en ganancias así que 20 mil dólares anuales para ellos eso es una chavería hay que seguir metiéndole caña a este tema hago una pausa y al regreso voy a hacer lo siguiente así que pónganse a pensar qué tema tienen un turno cada uno qué tema quieren establecer y desarrollar tema libre nada me estoy dando ahí para que hablen de algo que deseen hablar hacemos una pausa y regreso con mi panel político y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Méndez gracias por conectar sigo con mi panel político integrado por el senador Juan Oscar Morales el licenciado Olvin Valentín y el licenciado Ramón Luis Nieves este turno lo comienza con Olvin tema libre para que cada cual pueda desarrollar un tema que interese hablar Olvin pues Mili pues yo voy a hablar de agricultura ya hemos hablado mucho de esto pero es un tema que a veces se queda como medio olvidado y es muy importante recientemente vi en Metro una noticia que alza en los precios de la canasta básica de alimentos y algo que me me resulta interesante o digamos preocupante es el hecho de que el costo en la canasta básica representa que cerca de 35% de la población carece de seguridad alimentaria con el aumento constante en los costos de alimentos nosotros tenemos hay soluciones que se pueden implementar reforzando la agricultura y dándole y tomando algunas iniciativas para que para encaminarnos a una mayor sostenibilidad alimentaria porque como sabemos gran parte de lo que nosotros consumimos entre 80 por ciento viene de afuera así que no podemos suplir nuestra propia demanda tampoco promovemos el desarrollo de la agricultura y dependemos de todo que se traiga lo que es tan preocupante aquí en este caso es que hay un estudio que fue encomendado por el senado del 2021 y tiene propuestas o medidas remediativas que se pueden implementar para atender esto y sin embargo porque tiene que pasar tanto tiempo desde que se encuentran estos hallazgos para que se lleve a la acción llevamos ahora para dos años de un año y medio de ese informe y sin embargo no se toman esas medidas a la agricultura hay que reforzarla hay que establecerlo desde un punto de vista de desarrollo económico porque lo es hay que incentivar al agricultor local y darle las herramientas que el gobierno ha descuidado y aunque promete fondos y ayudas al final no llegan y hay que reforzar la agricultura desde un punto de vista del desarrollo económico local y comunitario para que entonces pueda escalarse y replicarse a nivel de todo Puerto Rico pero lo importante es que sí que se mantenga hablando de la agricultura el desarrollo agrícola y de la sustentabilidad y seguridad alimentaria de Puerto Rico que siendo una isla pues es de suma importancia voy con Ramón Luis pues mira me gustaría comentar un poco la visita de la Secretaría de Energía de Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos Jennifer Graham esta semana yo creo que en un acto sin precedentes y quizá los compañeros pueden aclararme pero yo creo que en la historia moderna un secretario de gabinete del gobierno de Estados Unidos no ha pasado de que ha venido a Puerto Rico tres veces en menos de cinco meses es más en menos de bueno desde octubre del año pasado ha venido tres veces su tercera visita y me parece que eso confirma el compromiso de la administración de Joe Biden no tan solo con la recuperación y la transformación energética en Puerto Rico sino con su agenda de hacer la transición a energía limpia en todo Estados Unidos y yo creo que aparte de las visitas que ha hecho obviamente hace unas cuantas unos cuantos días también se autorizó se publicó el primer informe anual de la iniciativa que del Departamento de Energía Federal y Fema Pérez 100 que da una guía y unas conclusiones de cómo podemos transformar nuestra realidad energética y es importante pero aparte de eso la administración ya ha asignado mil millones de dólares en una ley congresional del pasado diciembre para dirigido específicamente para dotar de energía renovable y almacenamiento activamente a personas y comunidades pobres en Puerto Rico en cuanto a ese último punto mil que yo creo que es importante se plantea el tema de lo que en Estados Unidos le llaman o en la literatura le llaman el Clean Energy Justice de cómo la transición a la energía renovable no puede dejar atrás a nuestra gente de ingresos bajos y moderados y eso yo creo que es importante que en Puerto Rico se atienda ese tema de inequidad en el acceso a energías renovables y para eso yo apoyaría algo que el gobernador Pelici estuvo discutiendo esta semana esta semana el gobernador Pelici decía que mira tenemos los mil millones de pesos asignados al departamento de energía pero todavía no se había decidido cómo eso se iba a gastar que iba a estar a cargo de eso y mi recomendación amistosa al gobierno de Puerto Rico y a la secretaria de energía federal es que retomen la figura del fideicomiso de energía verde que ya está creado por ley y por la escritura pública como se supone pero que no tiene el dinero que se supone se la asignara y ese fideicomiso de energía verde tiene la busca que precisamente el propósito de esa asignación de mil millones de dólares de dotar a nuestras personas y comunidades que viven en un grado de esos bajos y moderados que puedan tener el acceso igualitario a energías renovables mi exhortación es que se decide asignar de esos mil millones de dólares al fideicomiso y Puerto Rico tiene unos grandes ejemplos de fideicomisos creados por ley o por acuerdos entre gobiernos que han funcionado muy bien para el pueblo ahí menciona el fideicomiso de la conservación que hoy se llama para la naturaleza y el fideicomiso de ciencia y tecnología o sea son fideicomisos que han obrado muy bien y que no dudo que con la junta que el mismo gobernador se nombró al fideicomiso de energía verde se pueda hacer un gran trabajo no para ahora ni para los próximos dos años antes de una elección sino para las próximas generaciones Juan Oscar yo quiero hablarte sobre un tema que yo sé que tú has discutido en un sinnúmero de ocasiones sobre la gran problemática que nosotros tenemos con relación con el maltrato a la preservación de la unidad familiar y a mí se me hace bien difícil de que hablemos de ese tema pero olvidemos que al día de hoy mil y todavía el proyecto del senado 537 el family first todavía ni tan siquiera ha sido aprobado por la legislatura lo que pone en riesgo 800 millones y lo que quiero decir es después no nos quejemos cuando sigamos perdiendo fondos federales para programas buenos como estos la prevención del maltrato de que nos van a ayudar definitivamente a nuestra situación y a nuestra problemática que vivimos y que leemos y escuchamos diariamente en la prensa cuando lamentablemente la legislatura no ha podido ponerse de acuerdo entre Cámara y Senado en el lenguaje que se va a utilizar para poder aprobar la legislación y es importante porque al final del día van a seguir ocurriendo maltrato van a seguir ocurriendo tragedia pero no tenemos una ley aprobada porque no hemos llegado al consenso de que debe decir y como debe decir y el dinero está y yo creo que las consecuencias van a ser nefastas para el pueblo de Puerto Rico porque mientras no aprobemos esa legislación el gobierno de los Estados Unidos nos va a seguir quitando recursos económicos y no vamos a tener recursos para poder prevenir el maltrato usted sabe usted sabe porque eso no se ha aprobado lo sé y estoy totalmente en contra de eso a mí no mire si se llama perspectiva o no perspectiva a mí es que la ley de Family First dice claramente e incluso yo creo que se puede hasta eliminar me había dicho Glenda no lo exige eso eliminen esa palabra pues ya pero siéntense caramba lo sé por no decir otra cosa lo sé si por poco se me zafa es que y me tocaste un botón ahí y ya me tengo que ir a la pausa no chico lo que pasa es que en la cámara de representantes están perdiendo el tiempo eliminen entonces el lenguaje aunque ya la reglamentación federal lo dice es no discriminar contra aquellas personas que tengan una identidad de ingeniero eso no dice que eso no promueve otra cosa entonces tenemos a una representante elisiburgo que lo que hace es perder el tiempo en la legislatura que no quiere contestar preguntas no quiere acceder a entrevistas para otras cosas si pide espacio pero para contestar eso no entonces por otro lado a Johnny miren siéntense en a dialogar ok tú no estás de acuerdo con eso eso es parte de tus principios eso yo lo respeto whatever pero eso no afecta en nada pues entonces eliminen el lenguaje cuando comiencen las multas no vengan a caer de encima ya hemos perdido dinero ya hemos perdido dinero yo sé que no se ha podido pedir en reembolso dinero ay pero como aquí estamos bollantes parece que sí ay eres travieso por estar agitando menos me agite agitador agitador bueno se me cuidan los tres se me portan bien gracias bueno señor hacemos una pausa y al regreso tiempo igual